Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Omar Fajardo, más conocido como el señor tutor y vengo a salvar su semestre. Entonces, hoy voy a resolver un parcial de física mecánica que se hizo el día de hoy en la Universidad del Norte. Pues las preguntas me las enviaron, me dijeron, no Omar, voy a resolver estas preguntas, tengo dudas y no sé qué. Y bueno, aquí estoy, ayudándolos. Y la pregunta número uno dice así, ¿cuánta energía es consumida por un secador de cabello de 1,2 kW usado por 9 minutos? Entonces, esta pregunta es algo muy pero muy sencillo, es muy simple, porque mira, sabemos que la potencia de este secador es 1,2 kW, ¿bien? Entonces, ¿qué sucede? Si tú no sabías, el prefijo kilo significa por 10 a 3, o sea que va a ser 1,2 por 10 a 3, es decir, 1200 watts. Que esto en realidad son 1200 joules cada 1 segundo, o sea, cada segundo, ¿bien? Entonces, yo quiero saber la cantidad de energía, o sea, me piden la cantidad de joules que el secador consume en 9 minutos. Entonces, yo sé inicialmente que en 1 minuto hay 60 segundos. Y al hacer esto me daría el consumo en joules por minuto, ¿vale? Pero, yo quiero saber cuánto, bueno, cuánta energía consume en 9 minutos. Es decir, esta cantidad la multiplico por 9 minutos. Mira que cancelo minutos con minutos. Y me queda simplemente una cantidad en joules, que son las unidades que quiero. Entonces, esto que me quedaría al hacerlo sería 1200 por 60 por 9, y esto me da un total de 648 mil joules. Es decir, que la respuesta correcta es la opción C, ¿vale? Entonces, vamos a la siguiente pregunta, chicos. Bueno, entonces vamos a la pregunta número 2 del parcial de física mecánica. Y esta pregunta dice así. Una bola de barro de 20 gramos que viaja hacia el este a 2 metros por segundo, choca con una bola de barro viajando 30 grados al sur del oeste a 1 metro por segundo. La pregunta es, ¿cuál es la rapidez y dirección de la masa de barro resultante de 50 gramos? Aquí, ¿qué sucede? Que al momento del choque, las masas quedan juntas, quedan pegadas, quedan adheridas. Entonces, no se conserva la energía cinética porque parte de esta se pierde en el choque. Pero, lo que sí se conserva es el momento lineal, ¿vale? Entonces, el momento lineal, tanto en el eje X como en el eje Y, se va a conservar. Y, pues, eso hace que el problema sea muy sencillo de resolver. ¿Por qué? Atención con esto, mira. Primero que todo, ¿vale? Sabemos que la masa 1 es igual a 20 gramos, ¿bien? Aparte, sabemos que la velocidad es 2 metros por segundo y es en el eje X. ¿Por qué? Porque viaja hacia el este, o sea, va a ser hacia el eje X positivo. Entonces, la velocidad inicial 1 en el eje X de inmediato es 2 metros por segundo. Y la velocidad inicial 1 en el eje Y es igual a 0 metros por segundo. Porque el movimiento es totalmente en el eje X. Ahora, la masa 2 es de 30 gramos. ¿Bien? Y así, la velocidad inicial 2, no conozco ni su componente en X ni en Y, sino su magnitud. Y es un metro por segundo. Entonces, la magnitud, o sea, la rapidez de la masa 2 es un metro por segundo. Y viaja hacia el sur del oeste. 30 grados al sur del oeste. Le pondré 30 grados. Entonces, ¿qué significa eso el sur del oeste? Te lo voy a explicar. Hagamos una gráfica. Aquí tenemos el punto de referencia. Tenemos la masa 1, ¿vale? La masa 1 que va hacia el este. Masa 1. Sabemos que son 20 gramos. Y la velocidad inicial 1 es en el eje X y es 2 metros por segundo. Ahora, tengo hacia el sur oeste, o sea, hacia abajo, hacia la izquierda, la masa 2. Entonces, vamos a ver, la masa 2, que vale 30 gramos, ¿listo? 30 gramos. La velocidad inicial 2, su magnitud, es un metro por segundo. Entonces, me quedaría velocidad inicial 2 es un metro por segundo. Pero, como dije, su magnitud. Ahí está. Bien, entonces, me dicen que es 30 grados al sur del oeste. Entonces, siempre que tú vas a hacer eso, ya sabemos que ese ángulo de 30 grados es el ángulo que se forma entre el vector y el oeste. ¿Vale? Siempre. Entonces, yo aquí busco, busquemos, el oeste es el lado izquierdo, horizontal, ¿vale? Entonces, me damos un horizontal por aquí. Supongamos que lo hago por aquí. Vamos a ver. Y ya sabemos que el ángulo entre el horizontal y el vector es 30 grados. Es decir, que la componente en X de mi velocidad inicial 2 es negativa porque hace a la izquierda. Y la componente en Y hacia abajo también es negativa. ¿Listo? Entonces, además, la componente en X, como es la más cercana al ángulo de 30 grados, es con el coseno. Y la componente en Y, como es la más lejana al ángulo, es con el seno. Entonces, ya sabemos que velocidad inicial 2 en el eje X es menos un metro por segundo, que es la manitud por el coseno de 30 grados. ¿Vale? Y velocidad inicial 2 en el eje Y es la manitud por el seno, o sea, me quedaría menos seno de 30 grados. Ya sabemos por qué es el signo, ¿no? Porque va a ser izquierda y hacia abajo. Listo. Entonces, sabemos que se conserva el momento lineal en el eje X. Sabemos también que el momento lineal es masa por velocidad. Entonces, el momento lineal inicial en el eje X es igual a el momento lineal inicial, perdón, final, lo siento, en el eje de las X. Es decir, momento inicial, perdón, momento lineal inicial 1 en X más momento lineal inicial 2 en X es igual al momento lineal final en X. O sea, sería masa 1, velocidad inicial 1 en X, más masa 2, velocidad inicial 2 en X, es igual a masa 1 más masa 2, porque las partículas quedan pegadas, por la velocidad final en común, ¿vale? Que es velocidad final en X. Y, al reemplazarme quedaría la masa 1, que son 20 gramos, ¿vale? Por la velocidad inicial 1 en X, que son 2 metros por segundo. Más la masa 2, que sabemos que es 30 gramos, por la velocidad inicial 2 en X, que sabemos que es menos, aquí pongo un menos, coseno de 30. Y esto es igual a la masa, que es 50 gramos, por la velocidad final en X, ¿listo? Entonces, la velocidad final en X, al despejar, pues paso los 50 gramos a dividir. Y eso me quedaría, vamos a ver, sería 20 por 2, menos 30 por coseno de 30, sobre 50. Y eso me da un total de 0.28 metros por segundo. Bien, y de la misma forma puede buscar la velocidad final en el eje Y. ¿Cómo? Yo sé que el momento lineal inicial en Y es igual al momento lineal final en el eje de la Y. O sea, p inicial 1 en Y, más p inicial 2 en Y, es igual a p final en Y. Es decir, la masa 1 por velocidad inicial 1 en Y, más masa 2, velocidad inicial 2 en Y, es igual a la masa 1, más la masa 2, por la velocidad final en el eje de la Y. Para eso aquí borro esto. Y me quedaría entonces, que, primero que todo, la partícula 1, la bola de barro 1, no se mueve inicialmente en el eje de la Y. O sea, la velocidad inicial 1 en Y, es 0. O sea que 0 por M1, va a ser 0, inmediatamente. O sea que me quedaría, masa 2, por velocidad inicial 2, es decir, menos 30, por el seno de 30 grados, ¿vale? Es igual a la suma de las masas, que es 50, por velocidad final en Y. Y así, la velocidad final en Y, la apunté por acá, es igual a menos 0.3 metros por segundo. Pues paso esto a dividir, y listo. Entonces, ya conozco la componente en X y componente en Y de mi velocidad. Ahora sí, busquemos la rapidez. Recordemos que la rapidez es la magnitud del vector velocidad. Es decir, la raíz cuadrada de las componentes, bueno, de la suma de las componentes al cuadrado. BFX al cuadrado más BFY al cuadrado. O sea, me quedaría 0.28 metros por segundo al cuadrado, más 0.3 metros por segundo al cuadrado. Aquí está. Y así, la velocidad final, que es la rapidez, ¿a qué sería igual? Al hacerlo, sería 0.28 metros por segundo al cuadrado, más 0.3 al cuadrado, que es su raíz cuadrada, es 0.41 metros por segundo. Listo. Ahora, finalmente, lo que vamos a hacer es buscar la dirección de la masa, ¿vale? Entonces, ya sabemos que la componente en X es positiva, en mi velocidad final. Y la componente en Y es, como lo viste acá, negativa. Entonces, ¿eso qué me dice? Pues me lo dice todo. Me dice que el vector velocidad final está en el cuarto cuadrante. ¿Cómo así? Mira, hagamos los ejes, el eje de las X y el eje de las Y. Entonces, tenemos el vector velocidad final que va a ser velocidad final. ¿Por qué estoy seguro de eso? Pues me es fácil, porque la componente en X es positiva y la componente en Y es negativa. Entonces, sabemos que podemos buscar este ángulo, ¿vale? Esto es BF en X y esto es BF en Y. Si yo quiero buscar ese ángulo, que es la dirección del vector, ¿vale? Sería muy fácil. Pues yo sé que tangente de theta es igual a la componente en X, perdón, al lado opuesto, lo siento, BF en Y sobre el lado adyacente, que es BF en X. Al recordar el colegio, la tangente de un ángulo. Entonces, el ángulo theta, que mejor le llamaré theta final, el ángulo final, ¿vale? Es igual a tangente de la menos 1 de la componente en Y, que es menos 0,3, sobre la componente en el eje de velocidad, que es 0,28. Y al hacer eso, tengo que el ángulo final es ¿cuánto? Sería tangente de la menos 1 de menos 0,3 sobre 0,28. Y eso sería menos 46,97 grados. Porque el ángulo es negativo en este caso porque es medido desde el eje X hacia abajo. Bien. Entonces, ya sabemos que la partícula final se mueve hacia el sureste. ¿Listo? Se mueve hacia el sureste. Y listo. Entonces, chicos, ese fue el ejercicio. Espero les haya gustado mucho. Vamos al siguiente punto, que es el punto número 3. Parcería de Física y Mecánica de la Universidad del Norte. Y esta pregunta dice así. En una competencia de salto con esquí, Juli comienza desde la parte superior de la pendiente de 60 grados. ¿Cómo se muestra una figura? Suponemos que parte de reposo. ¿Listo? Entonces, en la parte inferior, un arco circular la lleva a través de un giro de 90 grados. Y luego sale lanzada de una rampa de 3 metros de altura. La pregunta es, ¿cuál es la distancia horizontal entre el punto de caída y la rampa? ¿Listo? Entonces, primero que todo, aquí vamos a ver algo muy importante. ¿Para qué nos sirve este ángulo de 90 grados? Pues muy simple, mira. Primero que todo, recordemos, aquellos que estuvieron en geometría en el colegio, que la suma de los ángulos internos, ¿vale? De un cuadrilátero es igual a 360 grados. Entonces, aquí usemos la regla, ¿vale? Sabemos que este es mi tangente. Sabemos que aquí la puedo hacer, la tangente de esto, que es la inclinación de esa rampa, ¿vale? Ahí. Perfecto. Entonces, algo muy importante. Yo sé que este ángulo es de 90 grados. Y como tanto esta como esta son rectas tangentes a la rampa, entonces el ángulo es 90 grados, 90 grados y 90 grados. O si quieres, este es 90 grados y este es 90 grados y este por congruencia, entonces es 90 grados. En fin, todos esos ángulos son de 90 grados. Ahora, atención a algo muy importante. Sabemos que si yo trazo por aquí, voy a hacerlo por justo por aquí, hay que quede más o menos al nivel, trazo por ahí, una horizontal, sabemos que este ángulo es 60 grados, porque es este mismo ángulo que está acá. El ángulo entre la inclinación y la horizontal es 60 grados. Ahora, sabemos que este ángulo es 90 grados. Y además sabemos que la suma de este ángulo más este ángulo más este ángulo, pues como es un ángulo llano, debe ser 180 grados. Es decir, que todo esto debe sumar 180 grados. Entonces, yo como sé que esto es 60 grados, vale, 60 grados, esto es 90 grados, entonces, por obligación, este ángulo que está aquí, debe ser 30 grados. Entonces, eso me dice mucho, me lo dice todo. ¿Por qué? Porque en el punto de lanzamiento, mira, aquí tengo la rampa, va así. En este punto, es el punto de lanzamiento, punto final. ¿Qué pasa? Que este es mi horizontal y este ángulo que está acá va a ser 30 grados. Vale, entonces yo puedo conseguir con ayuda de ese ángulo la velocidad final tanto en el eje X como en el eje de la Y. ¿Bien? Entonces, la velocidad final en X, como acabo de ver, es con el coseno de 30 grados, porque es el más cercano al ángulo de 30 grados, y la componente en Y va a ser con el seno. Ojo con eso, que eso va a ser muy importante más tarde. Entonces, ese análisis inicial era necesario, ya lo hicimos, borremos todo, y ahora coloquemos los datos. Primero que todo, no me dicen la masa de la persona, de Juli, no me interesa, pero me dan la altura inicial, que es 25 metros, la altura final, que son 30 metros. Entonces, H inicial son 25 metros, y H final, que le ponte simplemente H, es igual a 3 metros. ¿Vale? 3 metros. Bien, entonces, sabemos que parte del reposo, es decir, que la velocidad inicial es igual a 0 metros por segundo. Entonces, yo sé que de este punto, que le llaman el punto 1, ¿vale? Desde el punto 1 a este punto, que es el punto número 2, no hay fricción. Entonces, como no hay fricción, yo puedo aplicar el teorema de la conservación de la energía mecánica. Entonces, la energía en el punto 1, debe ser igual a la energía en el punto 2. Entonces, en el punto 1, hay únicamente energía potencial. ¿Por qué? Porque no hay energía cinética, porque el objeto parte del reposo, o Juli parte del reposo. Entonces, va a ser cinética 1, perdón, energía potencial 1, o sea, U1, es igual, ahora, en el punto 2, tengo una altura con respecto al suelo, y aquí tendrá una velocidad. O sea, tengo tanto potencial, como energía cinética. Entonces, sería U2 más K2. Es decir, me quedaría la masa, por la gravedad, por la altura 1, que es H inicial, es igual a U2, que es la masa, por la gravedad, por la altura 2, que es la altura final, que le puse H, ¿vale? Más, mi energía cinética final, que es K2, que es 1 medio, de la masa, por la velocidad final, elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa aquí? Si te das cuenta, tengo en toda la ecuación, la masa de Juli, entonces, la puedo cancelar. ¿Vale? Y me quedaría entonces, que es G por H inicial, pasamos esto a restar, y me quedaría menos G por H, es igual a 1 medio de la velocidad final al cuadrado. Es decir, que factor común G, sería H inicial menos H, pasamos este 2, dividir a multiplicar, y me quedaría 2, y saco la raíz cuadrada, porque tengo BF al cuadrado, o sea, me quedaría aquí, la raíz cuadrada de esto, es igual a mi velocidad final. ¿Bien? Y al hacerlo, obtengo que mi velocidad final es igual a, veamos, 2 veces, 9.8, ¿vale? por H inicial, que es 25, menos H final, que es 3, y eso, nos da un total de, 421.2, pero la raíz cuadrada de eso, sería un total de, 20.76 metros, por segundo. Esa va a ser, la magnitud de mi velocidad final, ¿vale? Es decir, ahí en el punto 2, Huli sale, hacia acá, con una magnitud, de, 20.76 metros por segundo. Entonces, yo sé, que la componente en X, era con el coseno de 30 grados, y la componente en Y, era con el seno de 30 grados. Es decir, que, BF, en Y, es igual, a 20.76, por el seno de 30 grados. O sea, que mi velocidad final en Y, es igual a, veamos, 20.76, por el seno de 30 grados, y eso me da, 10.38 metros por segundo. Y la componente en X, como dije, era con el coseno. O sea, va a ser, 20.76, por el coseno de 30 grados, y eso, me da un total de, 17.98 metros por segundo. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo sé, eh, la velocidad final en X y en Y, ¿vale? Entonces, desde este punto, que es el punto 2, el punto de salida, hasta el punto 3, bueno, cuando el punto 2, ahí, aquí está, hasta el punto 3, que es este punto, que es el punto donde cae finalmente, hay una distancia, de aquí, al punto final, hay una distancia que le llamaré de X, ¿listo? Entonces, del punto 2, al punto 3, ya deja de ser, un problema de energía, ¿vale? Y se convierte, bueno, lo puedo, lo puedo, digamos, enfrentar con un problema de energía, pero, en este caso, lo haré, como un problema, de lanzamiento de proyectiles, tengo el punto 2, y el punto 3, entonces, eh, del punto 2, al punto 3, ¿qué se cumple? Pues, en el eje Y, sabemos que está en caída libre, o sea, que Y final, es igual a Y inicial, más velocidad inicial en Y por el tiempo, menos un medio de la gravedad, por el tiempo al cuadrado, entonces, yo sé que, ojo, estoy en el punto 3, en el suelo, o sea, estoy a una distancia, imagina que este es mi origen, ¿vale? Este es el 0, 0, este punto es el 0, 0, este punto, entonces, el punto 2, está en cuáles coordenadas, va a ser, 0 en X, pero, ¿cuánto en Y? Pues, va a ser 3 metros en Y, porque está hacia arriba, y el punto 3, está en cuáles coordenadas, pues, va a ser, 0 en Y, pero una distancia de X desconocida, y sería entonces, el punto escrito de esa forma, una distancia de X o de X desconocida, y en Y es 0, porque está en el suelo, ¿listo? Entonces, sabemos que Y final, es 0, y inicial es 3, o sea, que me quedaría 0, es igual a 3, ¿vale? Más, velocidad inicial en Y, ¿vale? Que me dio 10,38, por el tiempo, menos 1 medio por G, o sea, 1 medio por 9.8, es 4.9, por el tiempo al cuadrado. Si multiplico esa ecuación de segundo grado por menos 1, me quedaría 4,9, por T cuadrado, menos 10,38, por T, menos 3, igual 0. Entonces, esa ecuación de segundo grado, la resolvemos, ¿vale? Sabemos que T es igual a menos B, es decir, menos, menos 10,38, o sea, que me queda 10,38, ¿vale? 10,38, más o menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, o sea, 10,38 al cuadrado, menos 4 por A, que es 4,9, por C, que es menos 3, o sea, que me queda aquí más 3, y todo partido por 2A, o sea, 2 por 4.9, que es 9.8. Al hacer eso, me dan dos tiempos, uno positivo y uno negativo, escojo el positivo, obviamente, porque el tiempo es una magnitud positiva, pero una cantidad positiva, entonces, el tiempo, al buscarlo, me quedaría que es igual a 2,38 segundos, ¿listo? Entonces, ya sé el tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que demora en llegar del punto 3, perdón, del punto 2 al 3, ¿listo? Entonces, del punto 2 al punto 3, puedo aplicar cinemática en el eje X, porque sabemos que, en un movimiento de proyectiles, en un movimiento bidimensional, en el eje Y, es caída libre, y en el eje X, es MRU, es decir, un movimiento, con velocidad constante, entonces, ¿qué pasa? que en el eje X, yo, ¿qué puedo hacer? que, posición final, es igual a posición inicial, ¿vale? más velocidad final en X, por el tiempo, esa es la única ecuación, que tú, eh, conoces, o deberás conocer, de un movimiento MRU, ¿listo? entonces, yo sé que, mi X inicial, es 0, porque es parte del origen, ¿vale? pero mi X final, es de X, o sea, que me quedaría, que la distancia de X, es igual a, la velocidad final en X, bien, que es 17,98, mírela por acá, por el tiempo de vuelo, que lo acabo de encontrar, que es 2,38 segundos, vamos a escribirlo mejor, sería 2,38 segundos, y así, la distancia de X, ¿a qué es igual? sería igual a 42,7 metros, y ya, hemos resuelto el problema, hemos encontrado, la distancia horizontal, entre el punto de caída, y la rampa, ¿listo? entonces chicos, espero que les haya gustado, mucho este ejercicio, vamos al siguiente punto, bueno, seguimos entonces, con los ejercicios, del parcial de física mecánica, de la Universidad del Norte, tenemos ahora, el punto 4, la pregunta número 4, que dice así, Susana tiene un hermano, llamado Peter, el cual, está sentado, sobre una manta, Susana tira de él, usando una cuerda, la cual forma, un ángulo de 30 grados, con respecto al suelo, y un coeficiente, de fricción cinética, de 0.20, encontrar la rapidez, de Peter, después de haber sido, jalado, 3 metros, entonces, este punto, no lo iba a hacer pues, pero decidí hacerlo, porque, para que sepan, que el punto, estaba incompleto, el profesor, se equivocó, al momento de, no sé, transcribirlo algo, y le faltan datos, bien, le falta, al menos, la fuerza, aplicada, en la cuerda, y la masa, de Peter, porque, atención, mira, imaginemos, vamos a hacer, el de la más, cuerpo libre, sobre Peter, vale, tenemos aquí, hacia abajo, el peso de Peter, tenemos, hacia arriba, la fuerza normal, vale, tenemos, la tensión, en el cable, T, tenemos, que, el ángulo, del cable, con respecto al suelo, es, 30 grados, y tenemos, también, que, hay fricción, bien, hay una fuerza, de fricción, entonces, sabemos, que, la suma de fuerzas, en el eje, de las Y, es igual a cero, es decir, que era normal, que iba hacia arriba, más, la componente en Y, de mi tensión T, que va a ser con el seno, sería T, por el seno, de 30 grados, menos, el peso, es, igual, a cero, porque, realmente, Peter no se mueve, en el eje vertical, es decir, que mi fuerza normal, es igual, al peso de Peter, menos, la tensión en la cuerda, por el seno, de 30 grados, bien, ahora, si hacemos, la sumatoria de fuerzas, en el eje de las X, esto, evidentemente, es, es igual, a, la masa de Peter, por la aceleración, de Peter, bien, por la segunda ley de Newton, entonces, eh, que fuerzas, hay en el eje X, pues, tengo la tensión en X, y tengo la fuerza de fricción, entonces, mi tensión en X, sería T, por, coseno de 30 grados, vale, menos, la fuerza de fricción, que recordemos, que la fuerza de fricción, se define como el coeficiente, de fricción cinética, min sub K, por mi fuerza normal, que, de inmediato, sé que es esto, lo reemplazo, me quedaría, MG, menos, T, por el seno, de 30 grados, ahí está, y esto, igual, a la masa, por la aceleración, lo siento, no igual a cero, entonces, que me quedaría aquí, pues, me quedaría que, T, por coseno de 30 grados, menos, mi sub K, MG, más, mi sub K, por T, por el seno de 30 grados, es igual, a la masa, por la aceleración, bien, entonces, eh, aquí, ¿qué pasa? Atención, yo puedo sacar el factor común, entre este factor, y este factor, T, ¿vale? Entonces, será factor común, T, y me quedaría, coseno de 30 grados, más, mi sub K, por el seno, de 30 grados, y esto, igual a, pasamos esta expresión, a sumar, al pasarlo a sumar, a este lado, M por A, y, mi sub K, por M por G, pues, entre estos dos factores, se repite la masa, entonces, se ha conseguido el factor común, masa, entonces, me quedaría masa, que multiplica, a la aceleración, más, mi sub K, por la gravedad, bien, y entonces, lo que estoy haciendo, es encontrar, a mi tensión T, en función de, la masa, y la aceleración, porque mi sub K, lo conozco, entonces, sería, la masa, por la aceleración, más, mi sub K, por la gravedad, sobre, el coseno, de 30 grados, más, mi sub K, por el seno, de 30 grados, hasta aquí, todo bien, esta es la ecuación número 1, y ecuación número 2, bien, entonces, por las leyes, de movimiento, podríamos hacer algo, bien, e incluso, también podríamos aplicar, el problema, de entrada de energía, pero yo fácilmente, puedo aplicar, la ley de movimiento, y, pues, sabemos que, la velocidad final del cuadrado, es igual, a la velocidad inicial del cuadrado, más dos veces, A, por, el espaciamiento, en este caso, la distancia de recorrido, entonces, como suponemos, que, Peter parte del reposo, entonces, esto es cero, vale, eso es cero, y me quedaría, que, la velocidad final del cuadrado, es igual, a, dos veces, la aceleración, por la distancia de recorrido, bien, entonces, si te das cuenta, mi velocidad P, que es la que me están pidiendo, pero en la rapidez B, que es la que me están pidiendo, es igual, a la red cuadrada, de dos veces, D por A, en donde A, voy a tener que despejarlo, aquí, y, al despejar A, vamos a hacerlo enseguida, es más, debía hacerlo enseguida, antes de hacer todo eso, la aceleración A, es igual, pasamos esto, es más, veanlo aquí, que ahí puedo despejar A, pasamos, esta masa, a dividir, vale, se me quedaría, T, por coseno de 30, más, mu sub K, seno de 30, pasamos la masa a dividir, y, este mu sub K por G, a restar, y listo, se me quedaría, que la rapidez, es la red cuadrada, de dos veces, la distancia por la aceleración, que es todo eso, se me quedaría, T sobre M, de, el coseno de 30, más, más, mu sub K, seno de 30, menos, mu sub K por G, esa va a ser la rapidez, pero, si te das cuenta, no conozco, ni a la tensión, en el cable, ni la masa de Peter, entonces, si yo, por ejemplo, hubiese usado, el teorema del trabajo de energía, iba a llegar a la misma conclusión, de que la rapidez, era igual a la red cuadrada, de dos veces, la distancia recorrida, por la aceleración, entonces, el problema está incompleto, vale, entonces, chicos, espero que hayan entendido, vamos al siguiente punto, bien, empecemos con el quinto, y último punto, que dice así, las flores de la planta de racimo, se abren con una fuerza, y velocidad asombrosa, lo que hace que los granos de polen, se han expulsado de la flor, en tan solo 0,3 milisegundos, con una aceleración constante, de 2,5 por 10 a la menos 4, perdón, por 10 a la 4 metros por segundo cuadrado, la pregunta es, ¿qué impulso se envía, a un grano de polen, con una masa de 1 por 10, a la menos 7 gramos? bien, entonces, primero que todo, el tiempo, el intervalo de tiempo, que toma, bueno, que le toma la flor, para poder expulsar, esos granos de polen, es 0,3 milisegundos, es decir, 0,3 por 10 a la menos 3 segundos, ¿listo? ahora, otra cosa muy importante, la aceleración, es constante, y es 2,5 por 10 a la 4 metros, por segundo cuadrado, y la masa, de los granos de polen, bueno, un grano de polen, es 1 por 10 a la menos 7 gramos, es decir, recordemos que si yo quiero pasar, de gramos a kilogramos, lo que hago es dividir por mil, ¿vale? si tú divides por mil, sería, 1 por 10 a la menos 7, sobre, mil que es 10 a la 3, bien, kilogramos, o sea, 1 por 10 a la menos 7, vamos a escribir un poco más grande, 1 por 10 a la menos 7, y al subir esto, me queda como 10 a la menos 3, kilogramos, o sea, 1 por 10 a la menos 10, kilogramos, bien, aquí el kilogramos un poco mejor, ahí está, tengo la masa en kilogramos, la aceleración en metros por segundo cuadrado, y el tiempo, o el intervalo de tiempo, en segundos, entonces, sabemos, que la fuerza, aplicada, a un grano de polen, es igual a la masa, por la aceleración, entonces, la masa de este grano de polen, es 1 por 10 a la menos 10, kilogramos, y la aceleración es, 2.5 por 10 a la 4 metros, por segundo cuadrado, entonces, la fuerza, aplicada al grano de polen, a que es igual, va a ser la masa por la aceleración, es decir, 2.5 por 10 a la 4, por 1 por 10 a la menos 10, bien, y eso, ¿cuánto es? Eso, nos da un total de, 2.5, por 10 a la menos 6, newton, ya, obviamente, si tú multiplicas 2,5 por 1, es 2,5, y luego, 10 a la menos 10, por 10 a la 4, es 10 a la 6, perdón, a la menos 6, lo siento, entonces, tenemos la fuerza, aplicada, a un grano de polen, ahora, recordemos, que el impulso J, se define como la fuerza, por, el intervalo de tiempo, por delta de T, ¿listo? Entonces, veamos, la fuerza, es, 2.5, por 10 a la menos 6, newton, y, el intervalo de tiempo, en el cual se dio esto, el impulso, fueron en, 0,3, por 10 a la menos 3, segundos, bien, entonces, 2.5, por 0.3, eso es, 0.75, y esto sería, por 10 a la menos 9, y esto sería, newton, que es kilogramo, metro segundo cuadrado, por segundo, bien, entonces, cancelas, un segundo, con este que está acá, y me quedaría, 0.75, por 10 a la menos 9, kilogramos, metros, sobre segundo, pero, si te das cuenta, yo puedo hacer algo, yo puedo mover, este punto, bueno, esta coma en este caso, a la derecha, si lo muevo a la derecha, sería entonces, 7,5, por 10, a la menos 10, kilogramos, metros, por segundo, listo, es decir, que la respuesta correcta, en este caso, es la opción, D, y listo, hemos encontrado, el impulso que se envía, a un gramado de polen, con una masa de, 1 por 10, a la menos 7, gramos, entonces chicos, espero que les haya gustado mucho, la solución de este parcial, no se lo olviden, suscribirse al canal, activar la campanita, dejar su like, compartir este video, con todos sus compañeros, de física mecánica, de la universidad del norte, y estén pendientes, porque siempre estoy, publicando videos, sobre cálculo, física, cosas diferenciales, termodinámica, etc, también doy clases, de todas las materias, y por acá abajo, dejaré el link, para mi whatsapp, listo, entonces, espero que estén muy bien, hasta luego.